Hola mis amores, bienvenidos a este nuestro canal que vamos a hacer hoy, hoy les tengo una reseña de esta crema, yo igual les voy a dejar la fotito y en el total 5, 5 en 1 mis amores, que beneficio vamos a tener en esta crema, hidrata, reduce por excelente, suaviza y también combate el brillo, a veces colocamos la crema y se nos va a quedar super brillante, también reequilibra, que nos equilibra el pH de nuestra piel, me parece realmente excelente, tengo dos meses utilizándola, ya se me está terminando, cuando se me ve, terminando las cremas me deprimo, tiene un aroma exquisito y super suave, super rico cuando nos la explicamos, le digo que no es tan cremosa como la Revitalize, porque siempre le recalco esto, porque hay unas cremas que son super cremosas, que para echárselas, yo les recomiendo que hagamos este movimiento y luego la pequen, para que no maltraten el cutie, aunque las cremas no maltraten en el cutie, pero eso es una medida de prevención para su coste, que otra cosita les voy a decir, para aplicar esta crema, tenemos que lavar nuestro cutie y la vamos a hacer con una crema limpiadora, esbollamos dos veces por semana, como siempre les digo, y luego la aplicamos de día, como complemento, la Revitalize, de noche, sobre todo si somos ya unas chicas super maduras, ¿por qué? porque es maravilloso el resultado, mis amores, de verdad, yo estoy super encantada, en estos días les voy a hacer la reseña de otra crema que yo también utilizo, les enfatizo el aroma, ¿por qué? En estos días una chica me hizo un comentario de que compró la Revitalize y la crema tenía un olor desagrable, y yo le dije, bueno, deberías ir a la tienda donde la compraste, ella llamó a la misma empresa y le hicieron el cambio, me pareció excelente, eso es un buen dato, chicas, ya sabemos que son gente súper responsables, así pues, les recomiendo esta crema, de verdad, magnífica, toda la línea L'Oreal, a mí me encanta, gracias a la chica que me hizo la recomendación de esa misma línea de crema para el contorno de agua, en estos días voy a ver si les hago la recinita de eso, bueno mis amores, espero que estén súper bien, cuídense mucho, quédense en casa y nos vemos en el próximo video. Gracias.